¡Vamos con ellos, con ellos! ¡Esta es su patrulla! ¡Que veo la junta! ¡Alega la junta de la reina! ¡Acebendo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Keila! ¡Vamos! ¡Vamos, Jennifer! ¡Bien, Keila! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue caminando, hija! ¡Sigue caminando, sigue caminando! ¡Camina, camina, hija! ¡Corre, corre, Jennifer! ¡Pégate a la curva, pégate a la curva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Pégate, Brigitte, pégate! ¡Corre, pica! ¡Gracias! 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 ¡Corre, corre, Valdemar! ¡Corre! ¡Va, Valdemar! ¡Va, Valdemar! ¡Va, Valdemar! ¡Pica, Carla! ¡Pica, pica! ¡Pica! ¡Cécate a la gina! ¡Vamos! 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 ¡Cállate a la vereda, Carla! ¡No se crucen, no se crucen! ¡Corre, Ricardo, corre! ¡Corre, corre! ¡Si le alcanzas, Jennifer! ¡Corre, corre! ¡Si le alcanzas, corre, corre! ¡Pedate a la vereda, Jennifer! ¡Corre! 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 ¡Corre, Keila! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Tú le alcanzas, vamos! ¡Tú le alcanzas! ¡Pégate a la vereda! ¡Vamos, Keila! ¡Vamos, Keila, vamos! ¡Keyla, corre! ¡Vamos, Keila! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Keila! ¡Vamos, Keila! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mis! Menor de plata. Segundo puesto. ¡Corre, Tania! ¡Corre! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, bien! ¡Pica, pica! ¡Pica, Carlos! ¡Pica! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡La presencia! ¡Gracias! 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 ¡Bien, hija, bien! ¡Gracias! Gracias.